me llamó muchísimo la atención este vídeo ocurrió en aucalpan una mujer va manejando y de repente un agente de tránsito la para se baja y le dice que que trae robado así de la nada que que trae robado en el vehículo donde ella se transporta toda la intención pues va dirigida a tratar de amedrentar a esta persona y que a lo mejor se baje del vehículo y que al final termine dándole una mordida para que la deje ir yo obviamente bien sabía que los agentes de tránsito más ratas del país seguramente están en aucalpan han tenido desde siempre una fama de este nivel tránsitos y policías pero es verdaderamente lamentable ver que los jefes de hecho son los que los mandan a robar no hacen absolutamente nada por corregir ustedes escuchen el vídeo y díganme a ver si la detuvo por algo porque al final no la infracciona porque al final no la detiene sino nada más la para para molestarla y entonces si no había motivo para poder detenerla algún sustento porque lo hace se trata de amedrentar al ciudadano para que baje la guardia y para que al final decida darle la mordidita y que ya hay que de todo es el modus operandi de estos delincuentes con placa con motocicleta con uniforme que trabajan en la secretaría de seguridad pública o el tránsito del estado de méxico específicamente en el municipio de naucalpan vean el vídeo que pasa poli no voy a descender nada no primero dime porque me estás parando no primero dime si circula mira no traigo nada robado yo no robo yo no robo como ustedes ustedes a lo mejor si roban yo no robo que bueno que me grabes a ver dime dime por qué no no trae nada robado no es cierto yo no no más bien tú porque voy a traer algo robado porque si se te pega la gana nada más pararme yo no traigo nada robado no trae que por qué me quieres acusar porque me quieres acusar de algo que no es cierto venga Poli AH VENGA POLI PORÁL唱 PARA Gracias por ver el video.